Muy bien, vamos a crear un cubo Este cubo que está aquí lo ponemos en cero En el centro Y vamos a dejarlo sin divisiones Yo tengo dos maneras para trabajar la simetría Una de ellas es, por ejemplo, si utilizo esta cara que está aquí Vamos a ver en qué eje, está en el eje X, ¿no? Correcto, en el eje X Yo voy a crear, por ejemplo, un extrude Vamos a crear un extrude Esto, lo movemos Otro extrude Y está ahí Entonces, este objeto que acabo de crear Asumamos que tenga Que nuestro modelo tiene Es simétrico, o sea que la otra parte debería ser igual Para yo no estar creando uno por uno A cada momento que estoy trabajando un lado Utilizo esta herramienta que se me simetría Lo selecciono, le hago clic Fíjate, se ha creado la otra parte En el eje X En qué dirección negativa Ya sabes que esto es positivo Y aquí es negativo Entonces, cuando se hace un modelo No se modela No se modela Ambos lados Solamente se hace un solo lado Y haciendo uso de la simetría Yo puedo Trabajar ya Ambos lados en el mismo tiempo Trabajo este lado Y mientras termino de avanzar Utilizo simetría Y ya tengo como resultado Este objeto Así como eso también Yo puedo Trabajar de modo interactivo La simetría Para ir viéndolo Directamente ¿Cómo hago esto? Ya teniendo el mirror En este caso aplicado Sé que ambas partes son iguales Tanto el lado derecho O el lado izquierdo Entonces Si yo selecciono Por ejemplo este vértice Fíjate Solo se mueve Un solo lado Si quiero Tener Simetría interactiva Lo que tengo que hacer Es ingresar A mi herramienta mover Con el doble clic En esta parte Tenemos Una ventana Que se llama Symmetry Settings Aquí activo Le digo En X Recuerden que estamos Trabajando en X Y fíjense Se activa ahora El otro punto Yo selecciono este Y selecciono el otro también Voy a cerrar Y mirad Si muevo esto Se mueven ambos Y no solamente funciona Para las caras Sino para los polígonos Vértices Sino también para los face Selecciono esto Selecciono el otro lado Hago Extrude Y tengo esto Bien Entonces Esto de aquí Otro Extrude Y tengo Estoy trabajando Ambos lados Al mismo tiempo Pero lo que pasa Si en algún momento Te olvidaste Te olvidaste De activar La simetría Y solo estabas Trabajando Un lado Vamos a Apagar un toque La simetría Y borro esto Fíjate que si yo pongo Face Aquí Ya no tiene Con qué seleccionar No existe simetría Pongamos un caso Que tengas Un modelo Entonces Lo que vas a hacer Es Seleccionar la mitad Que corresponde Del otro lado Lo vas a borrar Y nuevamente A este objeto Le aplicas Mirror Y ya tendrías Otra vez Toda la Parte compuesta ¿Ve? En ambos lados Y nuevamente Ahí Podrías utilizar Otra vez La función De Simetría Cerramos Vértices Ahí está ¿Ve? Entonces Ya tengo Dos formas De trabajar Simetría Dentro de Maya ¿De acuerdo? Muy bien Hemos visto Simetría Con esta herramienta De Mirror Y con la herramienta De mover ¿No? Activando la simetría Voy a desactivarlo Por el momento Selecciono Y lo borro Correcto Entonces Estamos viendo ya Varias Herramientas En su mayoría Muy útiles Que en nuestros Próximos ejercicios Nos van a Nos van a servir Bastante ¿De acuerdo? Entonces Por ejemplo Vamos a agregar Unas herramientas Más que necesitamos Que estén siempre En nuestro celular Una de ellas Es Vamos a agregar Una que se llama Reverse O sea Que si tu cara Por ejemplo Como dije Si este polígono Si este polígono Que tenemos aquí Está invertido Por este lado Si quisiera cambiar La dirección Simplemente utilizo Esta herramienta Que se llama Reverse Ya lo cambió Y para el otro lado Ya está oscuro Está negro Los normales Han sido invertidos Entonces Esa herramienta Es bastante útil Por lo tanto Vamos a agregarlo Control-Shift Y clic A nuestro Share Le quitamos Y lo llevamos Para acá ¿Qué herramientas Podríamos necesitar? También Hay una herramienta Bastante útil Pero bueno Eso creo que lo veremos Un poquito más adelante Todavía Ya les voy a indicar En el caso del ejercicio Que necesitemos Por el momento Está bastante bien Con esto Ya podemos empezar A hacer Nuestros ejercicios De modelado Otra cosa Que también es útil Que sepamos Utilizar Dependiendo De los ejercicios Que hagamos En el futuro Es lo siguiente Hay una herramienta Que se llama Operaciones Booleanas Que se encuentra En esta parte Que está acá Boolean Operation Estas operaciones Sirven Para crear Funciones De unión Diferencia E intersección De geometrías Vamos a ver Por ejemplo Cómo es que funciona Voy a crear una esfera Voy a sacar una copia Otra copia Y otra más Con Shift Con Shift Recuerda Para crear Los duplicados Por ejemplo Si yo selecciono Este objeto Este objeto Voy a ir Mesh Mesh Y le digo Boolean De unión Fíjate Los objetos Se han unido Ya están Unidos En este punto Medio De intersección Es muy distinto Por ese caso A Combine No tiene nada que ver Combine solo une Los elementos Pero no pega Los vértices En cambio En el boolean Si hace eso Se pega Ahí Entonces Esto Está unido ¿De acuerdo? Muy bien Utilizamos Este Dejeción De aquí Y vamos a utilizar La función Que se llama Difference Si hago clic En Difference Fíjate La diferencia Es de que Crea Un hueco O sea Le resta Le resta El segundo objeto Seleccionado ¿Por qué digo Segundo? Porque el segundo objeto Simple El último objeto De selección Simple es el de color verde Entonces Las operaciones Boolean Solamente funcionan Con dos objetos No con tres ¿De acuerdo? Tienen que tener Un objeto Que sea El original Y el segundo objeto Que cree La diferencia O la resta Si yo selecciono Esto Y luego selecciono Esto Esto va a restar A esto Vamos Mesh Difference Y le hizo hueco Al otro objeto Entonces La única Indicación Es que Ustedes tienen que saber A quién le quieren Gastar Si yo quiero Hacer hueco A esto Entonces Selecciono Primero Esto Y le digo Que el segundo objeto Le va a restar Si quiero que el hueco Sea en esto Primero selecciono Esto Y luego Esto Y le resta Entonces Hacemos El siguiente Mesh Difference ¿Ok? Ahí está Unión Difference Y finalmente Tenemos otra operación Seleccionamos dos objetos En el orden que sea No importa Y utilizamos La otra herramienta Que se llama Difference Intersection Aquí está Creamos Intersection Y fíjate Queda únicamente La parte que está En intersección De los costados Desaparece ¿No? Entonces Vemos que Allá tenemos Una herramienta Más Que va a ser Muy útil En algunos casos Que necesitemos Para crear Unión Intersección O diferencia De objetos De objetos Poligonales Por lo tanto Esta herramienta Al ser muy útil Debemos agregarla A nuestro shelf Vamos a agregar Solamente Uno Nada más ¿De acuerdo? Hasta acá Esta ya me permite Cambiar de opción Regresamos Ahí está Vamos a hacer nuevamente Por ejemplo Selecciono esto Aquí Hacer Creo una esfera Quiero que la caja Le reste El otro objeto Que es la esfera Vuelve a Fíjate Ahí está Le hizo hueco Aquí cambia la opción De la operación Si quieres Difference Si quieres Unión O si quieres Intersección Depende de lo que necesites Esa es la forma De crear Algunos Algunos pollos Algunos huecos De suma y resta De geometría ¿No? Ahí está Me podría ser útil Para muchas cosas Entonces Yo puedo hacer eso Como dijimos Ya hago por ejemplo Un cubo Creo varias esferas Vamos a Hacerlo Ahí está Yo quiero que a la caja Le hagan hueco Todas las esferas Como dije Solo se trabaja con dos objetos Con esto creo La diferencia Y lo resto Pero no puedo hacer Que todos a la vez Una La caja Le doy que el resto Esto 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 Y esto Y utilizo Difference ¿Te das cuenta? Ahora Esta función Ha creado Unos huecos ¿Bien? Ha creado Unos huecos Que están acá Con lo cual No No está bien ¿No? ¿Eso qué pasa? Para esto Estos objetos Tienen que No tienen que cruzar Tienen un nuevo hueco Ten cuidado con eso Entonces lo recomendable Es para no estar Haciéndose Una Y otra Y otra Y otra Dije que solamente Son con dos objetos Porque supongamos Que tengamos Treinta Esferas Y va a ser muy complicado Estar haciendo O muy trabajoso Uno por uno Lo recomendable Es hacerlo con dos Por eso Que solamente Es mejor hacerlo con dos Entonces Yo ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Selecciono todos Deselecciono la esfera Y todos estos Al mismo tiempo Le digo Combinar Combine Y ya es un solo objeto Al ser un solo objeto Es mucho más fácil Seleccionamos La Caja El otro objeto Que ya está unido Y de una sola vez Hacemos el nuevo Ya está Entonces Podrías hacer Obviamente Con Con La selección Independiente De cada esfera Pero no es recomendable Lo ideal es que hagamos Con un solo grupo De combinado Por ejemplo Si hacemos esto Si creo una caja Y luego creo Una esfera Vamos a hacer un cilindro Y creamos Esto Entonces va a ser mucho más Trabajoso Que yo esté haciendo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Todos Al mismo tiempo Primero la caja Recuerden Y luego los dos objetos Va a ser muy tediosos Lo recomendable Seleccione todo Deseleccione la caja Y a todos estos Le doy Combine Y ya Recuerda que es un solo objeto Ya no es Ya no tienes varios cilindros Separados Sino uno solo Y por lo tanto Es mucho más sencillo Hacer clic A la caja Al segundo objeto Y utilizamos DIGRES Y esto Ya tenemos Un objeto Que ha sido creado Con Operaciones Booleanas De geometría Muy bien Nos quedamos ahí Esas serían Todas las herramientas Necesarias Que nosotros Tenemos que saber Cómo funciona En los ejercicios Estaremos aplicando Estaremos aplicando Ya Cada una de esas herramientas Y veremos Los resultados De De todos los modelados Poligonales Que vayamos haciendo Muy bien Nos quedamos aquí Entonces Y continuamos Con nuestro curso De modelado poligonal En el siguiente video